La Iglesia es noticia, que el Evangelio es noticia. Dios es noticia. Bienvenidos a la emisión 205 de Dios es Noticia. Los invitamos a que nos acompañen a hacer un recorrido por la información más relevante de la Iglesia que peregrina y puebla. Estos son los titulares. 269 aniversario del Patronato de la Virgen de Guadalupe de las Religiosas Jerónimas. Clausura del ciclo escolar del bachillerato José Ignacio Márquez. Misa de envío de peregrinos de JMJ 2023. Plan de Pastoral Parroquial. Vamos con la información. El pasado 18 de julio, las Religiosas Jerónimas de Puebla celebraron el 269 aniversario del Patronato de Nuestra Señora de Guadalupe en su congregación. La misa estuvo presida por el arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, y como cada año, las hermanas, con mucho amor, cumplieron el juramento que le hicieron a la Virgen María de Guadalupe el 18 de julio de 1754, cuando intercedió por la curación de las hermanas enfermas. Con una solemne celebración eucarística, se dio gracias a Dios por la clausura del ciclo escolar del bachillerato José Ignacio Márquez del Seminario Menor Palafoxiano. Además, entregaron reconocimientos a los alumnos que obtuvieron el primer lugar de aprovechamiento en su salón. Cabe mencionar que el Seminario Menor Palafoxiano abre sus puertas a todos los jóvenes que deseen realizar sus estudios de bachillerato. Las instituciones están abiertas y el examen de admisión es el próximo 28 de julio a las 10 de la mañana. Jóvenes de la Arquidiócesis de Puebla asistieron a la Basílica Catedral para participar en la Misa de Envío de Peregrinos de la Jornada Mundial de la Juventud 2023, que se celebrará en los próximos días en Lisboa, Portugal. La misa fue presidida por el Arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, y concelebrada por los sacerdotes de la Pastoral Juvenil. Como parte del Plan de Pastoral Parroquial y atendiendo a una de sus prioridades que es la educación que humaniza y personaliza al ser humano, en la comunidad de la Parroquia de Nuestra Señora del Refugio se consideró necesario crear espacios para elevar el nivel educativo de los niños y adolescentes, por lo que comprometidos con esta acción pastoral, el Padre Gustavo Cruz Mendoza, en vinculación con el Tecnológico de Monterrey, a través de los estudiantes de las diversas licenciaturas e ingenierías, durante el mes de julio están prestando su servicio social a través de regularizar a niños y jóvenes en la parroquia que lo requieren, en las áreas de español y matemáticas en los niveles de primaria y secundaria. Les presentamos la Agenda de los Próximos Días La película Libres, un viaje hacia el interior del hombre, es un documental sobre la vida monástica que da a conocer de primera mano qué es lo que lleva a una persona en el siglo XXI a decidir renunciar a una vida en el mundo, a cambio de una enorme vida interior. Libres se acerca a grandes cuestiones de la existencia del hombre con un solo objetivo, escucharla. A partir del 20 de julio se está proyectando en la sala Cinemex, Esplanada, Puebla, Plaza Dorada, Triángulo de las Ánimas, Puebla Centro y Solesta. El Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II Matrimonio y Familia nos convoca a participar en la próxima conferencia Perrijos, Pensamiento Moderno de las Parejas, que será impartida por el presbítero doctor Pedro Sánchez Priego, doctor en Bioética. El próximo 28 de julio a las 19 horas en el Auditorio E4, al interior de la Universidad Anáhuac. Aunque el evento es gratuito, debe inscribirse. Para más informes se puede contactar al WhatsApp 2227 34 93 62. La Arquidiócesis de Puebla será sede del Encuentro Nacional Juvenil en el Espíritu Santo. Por tal razón, del 30 de julio al 3 de agosto, se llevará a cabo la Avanzada Nacional 2023 en las calles de Puebla. Si te gustaría participar, puedes escribir al 2225 46 00 64. Los padres filipenses del Templo de San Felipe Neri y la Concordia solicitan tu ayuda con esmalte negro mate, marca COMEX. Para seguir dignificando el exterior del templo, se pintará toda la herrería de la 3 Sur y 9 Poniente. Si te gustaría apoyar, puedes comunicarte al número 2222 32 69 64. La Dimensión de la Pastoral de la Catequesis invita al 16 Encuentro Diosesano de Catequistas, que se realizará el próximo 5 de agosto en los campos del Seminario Mayor Palafuxiano, de 8 de la mañana a 9.30. El encuentro tiene un donativo de $80 pesos, habrá venta de material para la catequesis y más sorpresas. Hasta aquí la información. Agradecemos nos hayan acompañado y los esperamos en la próxima edición de Dioses Noticias.